El imperio comienza a perder la guerra tecnológica contra China. De nada le está sirviendo la ley de chips firmada por el presidente Biden, formulada con la finalidad de aislar a China en el ámbito de la industria de los semiconductores. Un reciente informe señala que el país del norte está quedando solo en su batalla. De quedarse sin aliados, China no solo se potenciará y vencerá finalmente en este campo al país del norte, sino que también dejará a Estados Unidos el mal sabor de la desrota tecnológica. Los detalles te los contamos ahora. La guerra tecnológica contra China muestra signos de colapso. Según el medio Reference News, un experto de la industria estadounidense de semiconductores declaró al Asia Times de Hong Kong que los responsables del gobierno estadounidense no entienden en absoluto cómo funciona la industria de semiconductores. Manifestaron que un gobierno que no entiende cómo funciona la industria de los semiconductores, en realidad está dirigiendo ciegamente a las industrias nacionales relevantes y a sus aliados. Según el Asia Times, la guerra tecnológica de Estados Unidos contra China muestra signos de colapso. Los recursos utilizados por Estados Unidos para aislar a China en el campo de los chips incluyen, además de los fabricantes de chips estadounidenses, a varios proveedores importantes de chips y equipos de producción, como Corea del Sur, Japón y los Países Bajos. Estados Unidos necesita que sus aliados impongan restricciones a la exportación de productos de alta tecnología a China a expensas de sus propios intereses. Pero la pregunta es, ¿pueden esos aliados y empresas soportar tales pérdidas o están dispuestos a realizar esos enormes sacrificios? Algo que al parecer sus aliados no están dispuestos a permitirse, por las grandes pérdidas que conllevaría por atentar directamente a sus intereses. China no solo es el principal mercado de exportación de chips de Japón y Corea del Sur, sino también el principal proveedor de materias primas para la producción industrial de los dos países. Japón y Corea del Sur simplemente no pueden pagar ese precio si la desvinculación de China resulta en el cierre de los mercados y el corte del suministro de materias primas. Por lo tanto, Japón y Corea del Sur han dotado en unirse a la llamada alianza de chips en los Estados Unidos. Esto ha dejado la alianza de chips que Estados Unidos ha establecido minuciosamente con una estructura básicamente vacía y hueca. Además, la empresa holandesa ASML, el mayor gigante mundial de la fotolitografía, se ha negado recientemente a recibir presiones de Estados Unidos para que deje de exportar a China equipos de alta tecnología relevantes. ASML también ha obtenido el apoyo del gobierno holandés para tomar una decisión tan acertada. Según funcionarios del gobierno holandés, el país no está dispuesto a perder el enorme mercado de China y, lo que es más importante, cerca del 90% de las materias primas para la producción industrial holandesa proceden de China. Esto significa que Estados Unidos, al introducir un proyecto de ley de control de las exportaciones de productos de alta tecnología a China, tendrá ahora que jugar consigo mismo. En los factores anteriores muestran que la guerra tecnológica contra China provocada por los Estados Unidos, en realidad ha avanzado rumbo hacia un declarado colapso. La serie de políticas provocadoras lanzadas por el expresidente estadounidense Donald Trump contra China durante su mandato, incluidas las guerras comerciales y las guerras tecnológicas, acabaron todas en fracaso. La administración Biden ha sentido claramente el amargo sabor de las consecuencias del fracaso de su predecesor, pero desde que asumió el cargo, Biden no se ha atrevido a lanzar una nueva guerra comercial contra China. Recogió los restos de las derrotas de la guerra tecnológica de su predecesor contra China y siguió intensificando sus provocaciones en el campo de la tecnología, pero al parecer está avanzando a cosechar derrotas al igual que su predecesor. Resulta que con la pérdida de apoyo de los aliados, el intento de Biden de provocar a China por su cuenta no tiene básicamente ninguna posibilidad de éxito. Sin embargo, a juzgar por el reciente anuncio de que Estados Unidos ha prohibido a varias empresas tecnológicas chinas vender sus productos en Estados Unidos, parece que la administración Biden no morirá hasta chocar contra el muro. Además de la falta de voluntad de la administración Biden para admitir la derrota, lo más importante es que las múltiples crisis dentro de Estados Unidos le han obligado a seguir lanzando provocaciones autoinfrigidas contra China, en un intento de desviar la atención pública interna como medio de descompresión política ante su evidente derrota. Aunque el gobierno de Biden ha adoptado recientemente la postura del líder mundial en la escena internacional, los enormes problemas a los que se enfrenta en casa le han obligado a arrodillarse y a rogar clemencia a algunos sindicatos del país. Según el Observen.com, la crisis de la huelga ferroviaria en Estados Unidos está a punto de estallar, ya que el mayor sindicato ferroviario estadounidense rechaza un acuerdo temporal negociado por la Casa Blanca. En respuesta, el propio Biden utilizó recientemente un tono suplicante para pedir a los sindicatos que no lleven a cabo una campaña huelguista porque una huelga ferroviaria destruiría la economía estadounidense. Al mismo tiempo, también rogó al Congreso que aprobara inmediatamente una ley para evitar un cierre nacional del ferrocarril que podría tener graves consecuencias. La ley fue firmada este 2 de diciembre, sin embargo, el problema aún está latente debido a que varios sindicatos no estuvieron de acuerdo con la ley que impone acatar un acuerdo desfavorable. De hecho, la crisis que enfrenta a Estados Unidos es más que la crisis de la huelga ferroviaria. El conflicto ruso-ucraniano, la inflación, la recesión económica, la división política y los conflictos étnicos han incendiado directamente a Biden, el presidente de los Estados Unidos. En este contexto, la administración Biden está tratando de aliviar su propia presión política, provocando una guerra tecnológica contra China. Pero la falta de apoyo de sus aliados ha llevado al colapso de una guerra tecnológica contra China. Mirando a Estados Unidos, ayer Joe Biden firmó el proyecto de ley para impulsar los chips estadounidenses y competir con los de China. Es un proyecto de ley histórico que proporcionará 52.700 millones de dólares en subsidios para la producción e investigación de semiconductores de Estados Unidos y para impulsar la competitividad de este país frente a los esfuerzos científicos y tecnológicos de China. El futuro se hará en Estados Unidos. Esas fueron las palabras de Biden ayer mientras calificaba la medida como una inversión única en Estados Unidos. Lo que aún no está claro es cuánto tardará el Departamento de Comercio de Estados Unidos en establecer las reglas para la revisión y aceptación de estas subvenciones. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.